Además, una de las bandas de rock más famosas del mundo vendrá al Ecuador. ¿Quieren saber de quién se trata? Veamos. Es una de las bandas con mayor número de ventas discográficas en el mundo y pisará suelo ecuatoriano en noviembre. Se trata del famoso grupo estadounidense Aerosmith. Después de varios rumores y unos cuantos incrédulos, finalmente Team Producciones nos confirma su llegada. La presencia de Aerosmith el próximo noviembre acá en el Ecuador es un tema confirmado. Está confirmada la presencia de esta mega banda, de esos mega artistas acá en el Ecuador. El vocalista de la banda Steven Taylor publicó en su página que está muy ansioso de sudar a mares con los fans de Latinoamérica. Sin embargo, esta gira marcará el inicio de la despedida del grupo por problemas entre sus integrantes. Los empresarios que traen a los legendarios rockeros al Ecuador están definiendo detalles con el equipo de producción de la banda. Entonces lo que están esperando ellos desde dos semanas más, ellos terminan de definir todas las fechas de la gira y subirán. Pero que está confirmado Aerosmith en noviembre de 2011 en Ecuador es 100% confirmado. La ciudad en la que se presentarán está por definirse. Estamos en algunas negociaciones entre Quito y Guayaquil. Veamos qué ciudad nos ofrece un poco abrir mejor las puertas. Aerosmith arribará con todos sus integrantes y su extraordinario repertorio en el que se incluirán temas como Crazy, Amazing, Falling in Love. El grupo norteamericano calmará la ansiedad de sus seguidores más fieles que han tenido que esperar por mucho tiempo su llegada. En Quito, Carla Delgado, Ecuavisa.